Bueno, de verdad es un gustazo poder conversar contigo. Primero que nada, bienvenido a Expresiones de Aeroexpreso. Tú sabes que esta es tu casa y conversar contigo es una de las cosas más bonitas, ¿no? Poder conectar y poder haber seguido tu carrera desde el minuto uno en la banda hasta ahora. Ha pasado bastante tiempo, pero ha sido bastante satisfactorio ver tu crecimiento, tu trabajo, con tu público y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo llegaste a afrontar esta cosa que creo que nunca se acaba, no? Sí, es raro. Yo espero de verdad que llegue el día que ya no haya que hacer nada de esto. Yo era de los que decían, no, ¿por qué? No es como que yo lo ocultara para nada, pero decían, para mí era como, no tiene sentido, ¿para qué? Porque voy a combinarlo en mi música, en mi arte, en lo que haga, pero al final, pues te das cuenta que eso es más, es una cuestión como de miedo, justamente, de traer ese lado y compartirlo. Fue, o sea, Clóset fue una canción que yo la tenía guardada para mí, o sea, salió de escribirla después de terapia con mi psicóloga, de hacer una carta a mi niño chiquito, y ahí se iba a quedar la cosa. Fui a una sesión de composición, íbamos, estábamos escribiendo otra cosa, no estaba conectando, no me sentía bien. Surge este tema, les digo de lo que quiero hablar, lo que me está pasando, por lo que tú dices, exacto. Venía de, esta canción la escribí antes de tener que salir del Clóset con mis papás, que era como el con los que más miedo me daba, porque con mis amigos y gente, pues, normal. Y yo tenía esa lucha constante de por qué, de qué tengo que salir, no entiendo, qué es lo que tienen que hablar, o sea, son mis papás, ellos me conocen más que nadie, creería uno, ¿no? No entiendo que tengo que hablar con ellos. Pero claro, la psicóloga decía, no, pues a través del conflicto, tienes que hacer todo esto, tal, 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 entonces, bueno, para yo no resentir tantas cosas. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Te sientes que sacaste un peso de encima? ¿Te sientes con más libertad? ¿Te sientes más tú? ¿Crees que ya no, que te puedes enfrentar a tu público sin estigmas? ¿O cómo tú lo ves? No sé, ha sido muy, es muy reciente, ¿no? La canción tiene una semana, entonces no... Pero has estado en varios medios, que igual te ha podido... Claro, pero no, 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 y lo hablo y todo, pero que me digan como, porque la pregunta, ay, ahora te sientes mucho más libre, pues la verdad, no, me siento igual, peor, porque ha generado obviamente muchos problemas familiares. Y más allá he visto también como ataques y homofobia muy fuerte de, voy a ser súper honesto, la mayoría de Ecuador. Eso es importante que lo cuentes, porque eso también demuestra que estamos aceptando, ¿no? Claro, porque, claro, tú no lo ves en mis comentarios, porque la gente que está en mis comentarios va a ser parte de mi comunidad y todo protegido, y al final Instagram y todo emborra mucho de lo que vaya a ser como negativo, pero, no sé, hice un día como un segmento de preguntas, eran miles y miles de preguntas y muchas cosas muy, primero, viniendo de ignorancia, viniendo de rabia, viniendo de lugares también que para mí no son los correctos, son muchas publicaciones también y muchos medios allá ya muy como amarillistas, ¿no? Que, no sé, siento que ya estamos como en otra época y no debería ser así, pero, bueno. Yo al final sé que tengo piel muy dura, como que a mí todo este tipo de cosas es como, ok, cool, va, y sigo. No es como a otras personas que sí les puede llegar a afectar mucho, pero, les soy súper honesto, no ha sido un proceso fácil para nada. Escribiendo la canción y sacando ahí las personas con las que terminaste de pulir la letra, fue una con Ella Taubert. ¿Cómo te juntas con ella? ¿Cómo la conoces? Ahora es una de las artistas más famosas y predominantes dentro de la escena de Colombia, ¿no? Sí, Ella Taubert es hermosa, ella es parte importante de esta canción, ella cuando se la mostré, ella tiene, es como yo, somos muy sentimentales y nuestro amor por la música es muy fuerte. Y Kevin es el productor de Ela, el productor de Closet es el mismo productor de las canciones de Ela. Entonces, le mostré la canción, ella siendo heterosexual igual conectaba de manera muy linda y ella fue de las personas que me dijo, como Johan, tú tienes que lanzar esto y cuando lo hagas tu vida, ni siquiera en ámbito de carrera, tu vida va a cambiar demasiado. Me ayudó a reescribir varias cosas también, en el coro, nada, muy lindo, es muy lindo porque, repito, siento que tenemos como una manera de ver el mundo y la música muy especial, ella también escribe de una manera muy, muy honesta, entonces fue muy lindo los dos poder como encontrar eso. Hay que decirte que tal vez, no sé, dime, sexto sentido, pero yo sentía que con Cielo estabas preparando a tu público para lo que venía con Closet, porque es el primer, una canción que tiene un velo de homoerotismo, por así decirlo de cierta forma, tenía esta sensibilidad, esta sensualidad también, ya mucho más marcada, que no la habías mostrado en ningún otro video, y Closet creo que como que termina a cerrar. ¿Crees que todas las canciones vienen bajo la misma figura, se van a encadenar, tienen como la misma temática? Pues sí, es parte de un álbum, nada importa en verdad, y todos los que hicimos esto, directores, productores, son parte de la comunidad, muchas de las personas también en el video, entonces siento que ya desde ahí tiene una manera de ver, una manera de verse distinta, por eso me encantó tanto este director, y como lo trabajábamos en conjunto, y claro, Cielo justamente, yo soy muy visual, entonces para mí Cielo era ese despertar, ese descubrir, esa libertad sexual también en este lado, que fue lo que me pasó, como cuando me enamoré, y por primera vez dije, ay ya, voy a dejar como tantos tabús, estigmas, tantas cosas, y simplemente me voy a entregar, a ver qué pasa, y es eso, no es como pensaba, es mucho mejor, y eso es muy lindo, y empezar a ver también el sexo de una manera distinta, como sin tanto prejuicio, y tanto tabú, yo mismo lo buscaba en el video, como de, yo quitarme esos prejuicios míos, en cómo me veo, en si hago tal, tal cosa, y era buscar esa libertad, y ese goce, en todo, entonces claro, Cielo es ese momento, donde me enamoro, descubro todo esto nuevo, closet, es como esa aceptación, y esa lucha, de cada persona, y bueno, no les adelanto más, pero el álbum dice, nada importa en verdad, y ese ha sido mi proceso, a través de todo este tiempo, entender, me lo repito, todos los días también, como por más duro que estén las cosas, por más fuerte que esté la situación, entender que al final, nada es tan deep, como uno piensa, te hemos acompañado ya, todos estos años, y también todos estos años, has tenido, varios equipos de trabajo, con buenas y malas cosas, y ahorita tienes también, como el apoyo, o estás bajo la representación, de Xumalín en México, ¿qué estás consiguiendo allá, como modelo, como influencer, como actor, en qué estás trabajando? Bueno, yo vine, yo a final de año, del año, sí, año pasado, dije, quiero como abrirme campo en México, y las cosas de la vida, se empezaron a dar, primer casting que hice acá, en febrero, quedé, entonces en marzo, grabé algo, ha sido igual demorado, por la parte de procesos, pero yo, pues con todo lo que también, está pasando en familia, y todo eso, por eso estoy ahorita en México, y ya lo siento como mi casa, ¿no? Acá. Entonces, nada, he encontrado como, un lugar muy especial, México vive el arte, y la cultura, de una manera muy linda, entonces, me ha encantado, conocer esta ciudad, cada vez conozco más, y quiero como abrirme camino, y empezar a abrir oportunidades, aquí, pero todo es muy reciente, muy nuevo, entonces no puedo como, como contar, o saber, qué va a pasar, porque no, tampoco lo tengo muy claro. y, Gracias por ver el video.